El archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal lo presentamos desde el año 1996, todos los años en Plaza de Mayo y este 2023 también lo hicimos como lo venimos realizando desde la fecha que mencionaba. Nace a partir de una provocación del Estado en la década del 90 cuando Corach, en aquel momento parte del gabinete del gobierno de Carlos Menem, menciona, así como lo había dicho también el expresidente, que no existían casos de gatillo fácil sino que había noticia fácil y que había periodistas de pluma fácil. Ante esas declaraciones, nuestra compañera Delia Garcilaso, madre de Fito Ríos, un pibis asesinado por el aparato represivo estatal, en una de las reuniones que teníamos con familiares y militantes, menciona, vamos a responderle al Estado, ya que dice que no hay gatillo fácil, que no existen y encima exige nombres, porque Corach había dicho, si hubiera gatillo fácil, tráiganme los nombres. Así nace el archivo, con un cuadernito en donde Delia comienza a preguntarle a cada compañero el nombre de su hijo y también qué fuerza había sido la responsable de su asesinato. Y también con ayuda de periodistas, entre ellas Carlos Rodríguez de Página 12, que brindó su archivo personal de aquellos años, recordemos que era otro momento muy distinto al actual, comienza a gestarse el primer archivo que se entrega en la Casa Rosada, en la Mesa de Entradas. Así nace la presentación del archivo que todos los años venimos realizando en Plaza de Mayo. Tiene la particularidad que a principios de la década del 2010 comenzamos a ampliar la información y no solamente lo hacemos con el archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, sino que también hablamos de la situación represiva en el país. Entonces se llama Informe de la situación represiva en Argentina. El archivo tiene como objetivo mostrar que la represión es política de Estado. Nosotras no hablamos de violencia institucional, sino que hablamos que es una política planificada por parte del Estado. Un Estado que desde diciembre de 1983 hasta el 2022, nuestro informe menciona que 8.701 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. Es decir, en el 2022 hubo 529 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. 436 de enero a diciembre del 2022. Esto muestra justamente que gobierne quien gobierne llevan adelante esta política represiva. Puede haber matices graduales de cómo realizarla en el territorio, pero que hemos visto en todo este tiempo que es justamente las represiones políticas de Estado. Eso nos ayuda a que sea justamente el archivo una herramienta organizativa para el campo popular. Creemos que es importante hacerlo para que podamos, en las barriadas populares, primero tener información de qué hacer ante las detenciones arbitrarias, que es algo que motorizó el origen de Correpi, recordemos el asesinato de Walter Bulacio, con un fallo justamente de la Corte Iberoamericana que ha marcado que el Estado argentino debería no utilizar más esa manera de detener arbitrariamente que tienen las fuerzas represivas en los territorios y más particularmente dirigidas a las clases populares y a las disidencias sexuales y de género. Creemos que justamente la herramienta es para comenzar a desarmar algunas lógicas represivas que tenemos, entre ellas, nosotras no hablamos de que es un policía, sino que entendemos que es toda la institución, por eso remarcamos que un policía no es un trabajador, sino que está al servicio de las clases dominantes, y eso lo hemos observado en el marco del tiempo, y que es conclusiones colectivas de debates que nos vamos dando. Buscamos que se organicen, que justamente utilizan herramientas como el archivo, que utilizan también el manual del pequeño detenido, que lo que nos genera son herramientas para no ser vulnerables ante estas políticas dirigidas a nuestra clase. Por ejemplo, lo del manual del pequeño detenido, nos da herramientas que quizás desconocemos de lo que tenemos que saber a la hora de que nos quieren detener arbitrariamente. Todo eso lo pueden encontrar en las redes de Correpi. Nosotras apostamos justamente a generar organización popular, y por eso también el archivo lo que fue, no solamente fue una respuesta al Estado burgués de ese momento y de este momento, sino que trata de poder problematizar esto que en las barreras populares lo tenemos día a día. Vemos justamente que en los barrios populares muchos pibis quieren entrar a las fuerzas de seguridad y muchas veces se desconoce el foco de esta política represiva que tiene como objetivo generar el control social a la masa organizada y a la masa no organizada a través del gatillo fácil. Las conclusiones que hemos visto, a diferencia de años anteriores, han crecido mucho las muertes en personas en lugares de detención. Esto viene focalizándose desde la pandemia, desde el aislamiento social. Ha crecido mucho ese número. En segunda instancia siguen los casos de gatillo fácil, en las barreras populares, y lo que venimos exigiendo al Estado Nacional es que revise la aportación del arma reglamentaria fuera de servicio por parte de los policías. ¿Por qué lo señalamos? Porque la mayoría de los casos de gatillo fácil y de femicidios de uniforme suceden con el arma reglamentaria fuera de servicio.